Angelitos, pasó una tragedia Hice un live Y luego no se subió O sea, hice un live y luego no se subió Como ya saben, como esos posts De que después de ser un en vivo puedes decidir Si guardarlo o si dejarlo O si lo que quieran Ok, pues el punto es Que lo iba a dejar Y no se dejó Entonces lo estoy haciendo otra vez Para que puedan decirme Que ya están a punto de ver Mi canción con Yuridia que se llama Que Agonía La colaboración con Yuridia que se llama Que Agonía ya está disponible En dos minutos en Youtube En su canal de Youtube En su canal de Youtube En el canal de Youtube de Yuridia Está disponible Que Agonía Que Agonía es el tema Que hicimos juntas Que grabamos juntas Que grabamos en una colaboración juntas Una canción que pues yo escribí junto a mi papá Y unos amigos Y para mí de verdad Qué emoción Qué emoción esta canción Me tiene muy emocionada Me tiene muy emocionada Porque esta es la primera vez Que otra artista canta una de mis canciones Y pues también es una de esas primeras veces Que me siento como Como que ya lleva mucho tiempo Que la gente la quiere escuchar Porque salieron unas imágenes Luego salieron los videos Y luego como que no salía No salía No salía Y ya está